¿Qué es lo que pienso? ¿Cómo de descubrir? 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y nuestro invitado mañana presenta su nuevo libro, Como el Uruguay a veces hay, retrato de un país que se cree demasiado peculiar, lo tenemos allí viéndolo en pantalla. Y bueno, aquí hace una reflexión personal sobre nuestro país, donde toca muchísimos temas, entre ellos también toca la dictadura, la salida de ella, los tupamaros, y algo de lo que venimos hablando mucho en este programa. Vamos a recibir al periodista Tomás Lin, gracias Tomás por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias. Bien, y decíamos, bueno, habla de todo, porque también de nuestra identidad y lo que implica la Rambla, el fútbol, el mate, el carnaval para el uruguayo, este país lento de adultos mayores, cómo nos percibimos, pero también toca puntos claves como pueden ser las crisis económicas y también la crisis democrática. Es decir, los uruguayos nos sentimos orgullosos de nuestra democracia. Sí, un poco este relato, el último medio siglo, no voy más para atrás de eso, que fue un medio siglo que pasaron muchas cosas. Bueno, las noticias de hoy están muy vinculadas a esas cosas que pasaron, y que dejaron traumas en el alma del uruguayo, y lo de hoy también lo demuestra, es decir, cosas que no terminan de acomodarse ni de arreglarse. ¿Y cómo analizás que tantos años después estemos viviendo lo que está sucediendo ahora? Bueno, de alguna manera, es decir, el proceso que hubo de guerrilla, agitación política, en dictadura, una dictadura de 12 años, una dictadura militar, muy dura, es decir, deja heridas que no van a cerrar así nomás. Y que van más allá capaz que de la propia institucionalidad, por ejemplo, del sistema educativo. Pienso porque en estos 50 años me parece que muchas de esas cosas que al Uruguay lo hacían sentirse orgullosos y que generaron esa frase contraria a la del título del libro, como el Uruguay no había, o como el Uruguay no hay en aquel momento, y el sistema educativo me parece que es un ejemplo, se perdieron en estos últimos 50 años. Sí, sí, se ha ido perdiendo. Ahí la única señal de optimismo que por ahora tengo, por ejemplo, en el tema educativo, es que es un tema que a la sociedad le preocupa. Sí. Y por eso está en la agenda y por eso está en la preocupación de todos los precandidatos que plantean el tema, porque perciben que a la gente, al común de la gente, esto le preocupa. Pero pones un espejo en el cual no nos gusta la imagen que recibimos. Y entonces como que inventamos también sobre nosotros mismos una cantidad de adjetivos. Sí, sí, sí. ¿No? Somos buenos, solidarios, educados, educados. Sí, sí, educados. Bueno, el tema de esa idea de un país muy educado, estoy, está un poco en cuestión. El tema de la imagen de que somos solidarios, no digo que somos peores o mejores que otras sociedades, pero tampoco somos la solidaridad o de nada. Hablas también de la obsesión de diferenciarnos con los argentinos. Bueno, esa es una marca que tiene que ver incluso con el origen del país, ¿no? Es decir, Uruguay es un desprendimiento de las Provincias Unidas. Entonces hay toda una historia común que llega hasta el surgimiento del país como tal, pero que además sigue interfiriendo a lo largo de la historia. Y sí, muchas cosas que nosotros decimos somos, son típicamente uruguayas, terminan refutando que en Argentina también existen. Además... El lío por la comparsita, ¿no? Sí, o el dulce de leche, o el dulce de leche. El vainismo y el peruanismo no son lo mismo, ¿no? El dulce de leche, el alfajor, el mate. Exacto. Entonces lo que hacemos es, bueno, ellos juegan al truco un poco distinto. Ellos toman el mato, la yerba con palitos. Exactamente. Son nimiedades, pero como que hay que hacer un esfuerzo por diferenciarme. Y el esfuerzo lo tiene que hacer el país chico. Exacto. ¿Pero hay diferencias? Perdón, perdón. No, no. Digo, hay diferencias. Es como cuando le dicen, sí, hay muchas diferencias. Bueno, eso es porque no nos comparamos con los chilenos o los peruanos o los colombianos. Donde las diferencias son... Son mayores. Son abismales. Tenemos que marcar las diferencias porque hay parecidos. Tomás, tú sos, y le decimos a la audiencia, por las dudas que no lo tengan claro, el inventor, el generador de esa frase maravillosa que tanto nos identifica que somos los nabos de siempre a la hora de vincularnos con el Estado, lo que pagamos cuando somos responsables y honramos nuestros compromisos con el Estado y el Estado no nos devuelve eso. En este libro también está presente ese análisis. Porque es parte del ser uruguayo, ¿no? Es decir, hay un sector importante en la sociedad que es la que hace que el país funcione, pero que paga a un costo muy alto. Y lo paga. Es ese sector responsable, ¿no? Que paga, que está al día con sus cuentas y ve que otros tantos no lo hacen y que además no hay el retorno que debería haber. ¿Qué significa que se hace en el imaginario popular la frase de los nabos de siempre que acuñaste hace tantos años? Y es esa idea del uruguayo que cumple, que paga, que está al día y después mira las cosas y dice, al final yo soy el único tarauca. En parte del libro hace también... Hablando pronto. En parte del libro hace también el libro tiene que ver con eso, ¿no? Y decís, a veces nos hacemos una sola imagen del uruguayo, por ejemplo, en cuanto a si es trabajador o no, y no hay un solo uruguayo. Bueno, esa es una cosa también muy típica de los uruguayos, que todo termina siendo una única cosa. Hay un único modelo de todo. Y yo creo que la sociedad es mucho más rica y más diversa. ¡Suerte! Por suerte. Y la cantidad es el que estamos recibiendo. Pero insistimos en lo que yo llamo los unicatos, ¿no? Pero somos más homogéneos que otras sociedades también. ¿Cómo? Somos más homogéneos. Típico uruguayo más homogéneo. Fuimos por lo pronto más homogéneos de otras... Pero estás haciendo lo que él dice, te estás, bueno, estás contemplando, ah, bueno, pero viste, somos mejores que otros. No, te digo que son características distintas, porque a veces en la diversidad también suger cosas muy buenas y muy bien. Pero a veces uno, es verdad que uno dice, bueno, somos muy parecidos a los argentinos. Los argentinos geográficamente tienen, claro, una dimensión que no tienen, donde tienen invierno y clima tropical a la misma vez, donde hay culturas, las del norte, las de... Lo que tuvo influencia el imperio incaico, lo que llega de Brasil, que también a Uruguay llega, ¿no? Pero hay en Brasil también, son sociedades con diversidades más grandes. Sí. Ahora, no, te iba a preguntar por esto que decía Juanchi también, y Juan, sobre... Bueno, capaz que podemos cambiar un poco también con la cantidad de extranjeros que estamos recibiendo ahora en nuestro país, que no es lo más común tener tantos. Y vos decías, Benedetti decía que los latinoamericanos nos encontraban sosos, sin color. Es como que el uruguayo es aburrido. Bueno, ahora tenemos muchos también acá que quizás nos divierten un poco y nos dan más color. Bueno, digo, en toda sociedad, incluso en la uruguaya de mitad del siglo pasado, la inmigración transforma, cambia, modifica, ¿no? Y no es una... Es una inmigración grande la que estamos recibiendo, pero tampoco es masiva. No es la de los años 30, 40. Que nos marcaron como sociedad. Claro. Entonces, no sé, digo, va a tener un impacto, pero no sé cuán grande va a ser. Como el Uruguay a veces hay, es el libro. La presentación es mañana, a las 19.00 horas, en el subsuelo de la librería Puro Berson, cuarenta y casi 18 de julio. Tomás Linn, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos tenemos que ir. Pasan 33 minutos de las 9. Que pasen...